Yo ya estoy en camino para ver a mis castores, espero salir a patinar un rato con ellos, voy a toda velocidad ¿Y cómo dice? Give me your best, give me your best, give me get your best shot Ay, oigan, esperenme Cuéntame, uy, casi me mato, vamos rumbo a la sucursal de alimentos y chatarras y carbohidratos Estamos a punto de cobrar, no, de pagar por H2O Quiero salir, ¿ahí me veo? Sí, para el nación Oigan, oye Freddy, sin saber me encontré Algo en ti Que me alucina Que me alucina Tú, tú mi ángel cruel Ángel, cruel Un adicto De tu piel Sin salida Sin salida ¿Qué eres tú? Oigan Venga todo el mundo Y vamos a bailar Sigan sus latidos Déjate llevar ¿Qué fue eso? No es cierto, le piqué algo con la mochila Apretena No es cierto, llegamos tarde No es cierto Te agradezco Brian Cero Es cierto Cero Antes de entrar en CD9, me dedicaba a hacer piruitas con pizzas Toda la gente Encargaba pizza solo por sus acrobacias Estamos consiguiendo un doble para Alonso porque va a haber una escena muy peligrosa Queremos a ver si Ron Whisky puede venir. ¿Cómo vamos? Aquí vamos a leer la revista, ¿no? A ver, háganse para allá. ¡Wow! Ahí viene un poster, mira. ¡Wow! ¡Sí, sí, lo sé! ¡Cómprala, viejo! Te pareces a Simba. ¿A Simba? Sí, mira. ¿Por qué se le ve la cara así? ¿Qué onda? Es como Simba. Diferente. ¿Sí? Acércate a la cámara. A ver, Alonso también. ¿Cómo se me ve ya? Alonso también. ¿Qué? ¡Ah, sí se ve súper raro Alonso! Sí. Me encanta. Haz boquita de tristeza. ¿Cómo? Metí un gol y hace esto. La cara. Me lanzan un chicle, chicle. Este chicle no ha sido mordido por nadie, Alonso. Falta, falta. Otro para Alonso. Chicles, chicles, chicles. Come, come, come. Eres una mala persona. ¡Hola! Chicles, come, come, chicles. Masticas, come, chicles. Chicles, come, chicles. Me lo veo el cuello. Miren cómo le espera a Brian. Alonso, ¿puedes agacharte por un momento? Ay. Ay. No me vea nada. Rubius. 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 El día de hoy Tan 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 Hoy presentamos hoy presentamos Goku Banamekusi Sin preocuparse Es como hay que vivir Pa' vivir así Cual que aprendí Hakuna Matata Pollito Tan 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 Macapollito Ven, dime que no Mueres por mi No sabes fingir Se que piensas en mi Aunque lo quieras evitar No lo puedes ocultar De mis besos quieres más Se que jamás me olvidaras Ven, dime que no Ven, dime que no Recuerdo que dijiste ya no hay nada más que hacer en esta relación Y no me diste explicación